Una de las delicias que se puede disfrutar y degustar al momento de visitar el municipio de Florencio Villarreal es el tradicional pan artesanal, el cual está elaborado desde hace más de 100 años. Simona Ramírez Orozco, panadera de Cruz Grande, indicó que todo inicia a partir de las 4 de la mañana y concluir a las 12 de la tarde en la que sus productos se expenden en el mercado municipal. Este es el mejor pan de Cruz Grande porque no hay otro como el de Cruz Grande. Aquí todo este pan es bueno de todo, hay empanochadas, hojaldras, tortas de huevo, pan chiquito de carbonato, corrientito y todo está sabroso. Y no hay otro mejor que este. Detalló que el arte de las panaderías en Cruz Grande se sigue practicando como antaño en horno de leña y de manera artesanal. El tradicional pan de Florencio Villarreal es elaborado con ingredientes especiales que le dan un sabor único y que lo coloca en la preferencia de los consumidores y es exportado a la Unión Americana y a otros estados. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.